Aló, 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 probando micro, listos con la cumbia Estás escuchando las mezclas de DJ Guy Word Cervecita, licor amado, eres culpable de mi desgracia Cuando en las calles siempre te encuentro linda enfermera Toda de blanco siento que mi vida se me enfermando por un beso tuyo No sé qué hacer A los hilos de un pichillo mi vida acabaré Quisiera tener mis amores para poderte olvidar Quisiera despertar de este sueño para no acordarte más Estás escuchando las mezclas de DJ Guy Word Tú nunca supiste valorar A mi amor, a mi amor Sufres porque perdiste mi cariño Tú no supiste valorar A mi amor La traición que tú me hiciste Te estás pagando Te burlaste de mi amor y mi cariño Y yo, puro y sincero Vayas donde vayas Tú nunca serás feliz Tu castigo será verme feliz Muy feliz Moviendo al mundo más sentimental Tú nunca supiste valorar A mi amor A mi amor A mi amor Tú sufres porque perdiste mi cariño Tú no supiste valorar A mi amor La traición que tú me hiciste No estás pagando Te burlaste de mi amor Te burlaste de mi amor y mi cariño Puro y sincero Vayas donde vayas Tú nunca serás feliz Tu castigo será verme feliz Muy feliz Música Música Estás escuchando las mezclas De DJ Gaivor Vayas donde vayas Nunca sabrás Cuánto te quise Cuánto te amé Cuánto te amé mi amor Me enamoré de ti Perdidamente amor Pero el que más sufrió Pero el que más sufrió mi corazón Qué lindo fue Soñar contigo Una ilusión Que no realizaré Eres culpable Eres tú Cuando sentir mi amor Ahora quieres llorar Pero es tarde Y la lleno por lágrima La vas a pagar Música Nunca sabrás Cuánto te quise Nunca sabrás Cuánto te amé mi amor Me enamoré de ti Perdidamente amor Pero el que más sufrió mi corazón Una ilusión Qué lindo fue Soñar contigo Una ilusión Que no realizaré Eres culpable Tú Por no sentir mi amor Ahora quieres llorar Pero es tarde Es tarde mi amor Es tarde para regresar Música Lágrima por lágrima la pagarás Por lo que le has hecho a mi corazón Llorarás Recordándome Llorarás Llorarás Recordándome Llorarás Recordándome Recordándome Llorándome Lágrima por lágrima la pagarás Con lo que le has hecho a mi corazón llorarás Recordándome Lágrima por lágrima la pagarás Con lo que le has hecho a mi corazón llorarás Recordándome Llorarás Recordándome ¡Vamos! DJ Caipó Caipó Yo quisiera salvar este amor, esta distancia Camino fatal que nos divide a los dos Y embriagarme con todita la fragancia que hay en ti, mi amor Salvemos nuestro amor, te lo pido por favor Yo quisiera salvar este amor, esta distancia Camino fatal que nos divide a los dos Y embriagarme con todita la fragancia que hay en ti, mi amor Salvemos nuestro amor, te lo pido por favor Yo quisiera ser como el mar Y que tú y mis olas te vinieras a bañar Para poderte retener hasta el fin Yo quisiera ser como el mar Y que tú y mis olas te vinieras a bañar Para poderte retener hasta el fin, mi amor Yo quisiera salvar este amor, esta distancia Camino fatal que nos divide a los dos Y embriagarme con todita la fragancia que hay en ti, mi amor Salvemos nuestro amor, te lo pido por favor Yo quisiera salvar este amor, esta distancia Camino fatal que nos divide a los dos Y embriagarme con todita la fragancia que hay en ti, mi amor Salvemos nuestro amor, te lo pido por favor Yo quisiera ser como el mar Y que tú y mis olas te vinieras a bañar Para poderte retener hasta el fin, mi amor Y que tú y mis olas te vinieras a bañar Una amante A veces me pregunto quién tuvo la culpa para no vernos más Quizá tú hayas sido, o sea yo culpable, vamos a olvidar Tienes que, tienes que regresar Tienes que, tienes que regresar Tienes que regresar, tienes que regresar Hoy, 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 hoy se bebe Estás escuchando las mezclas de DJ Guy Boy Hoy ¿En dónde estás amor? Que no te puedo encontrar ¿En dónde estás amor? Que no te puedo encontrar Me busco aquí y allá, que triste soledad Al recordar tu amor, suspiro de dolor El llanto viene a mí, sin ti no soy feliz Mirando tu retrato, me consuelo mi amor Al menos tu recuerdo, alivia a mí sufrir Estás escuchando las mezclas de DJ Guy Boy Boy Música Música Por qué, aún siento tus labios besándome ¿Por qué Stuart García ¿Por qué? Siento esa mirada, quemándome ¿Por qué, te imagino tanto Abrazándome, amándome, queriéndome Si tú, estás aquí Estás, lejos de mi B.B.J. Gaipón ¿Por qué aún siento tu voz llamándome? ¿Por qué aún siento tus manos tocar mi piel? ¿Por qué yo te extraño tanto? Dime por qué, quiero saber si tú también sientes lo mismo que ayer ¿Por qué no vuelves mi amor? Basta ya mi amor, no seas así Que mi corazón no puede más sufrir Basta ya mi amor, quiero sonreír Volver a tu lado, no me dejes así Para todos los amigos que ahogan sus pernas en un vaso de cerveza Basta ya mi amor, no seas así Cervecita, licor amado, eres culpable de mi desgracia Cervecita, licor amado, eres culpable de mi desgracia Cervecita, licor amado Cervecita, licor amado, eres culpable de mi desgracia En las calles siempre te encuentro linda enfermera Toda de blanco, siento que mi vida se va a enfermando Por un beso tuyo, no sé qué hacer Ángel que cuidas, hijas y amores Sabes que tú eres la patron que quiero Siento que mi vida es de tus manos Con un beso tuyo, no sé qué hacer Enfermeda no me hagas sufrir Enfermeda no me hagas llorar Cúrame las penas del corazón Enfermeda no me hagas sufrir Enfermeda no me hagas llorar Cúrame las penas del corazón Enfermeda no me hagas llorar ¡Ay! 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 A los hilos de un pichillo mi vida acabaré No soporto esta condena porque tienes otro amor Me he de ir y no he de volver Ni en tu puerta me has de ver La suerte me está fallando Hasta tu amor ya perdí Mañana, mañana partiré Para más nunca regresar Mañana, mañana partiré Triste y llorándome iré Mañana, mañana partiré Solo mi foto encontrarás Mañana, mañana partiré Y nunca más te buscaré Y nunca más te buscaré Estás escuchando las mezclas De DJ Guy Vod Vod No sufras corazoncito Si te falta mi amor No llores cariño mío Si te dicen que no Dile adiós del cielo Que nos haga volver Y pronto estaremos juntos Te lo juro por ti No sufras corazoncito Si te falta mi amor No llores cariño mío Si te dicen que no Dile adiós del cielo Que nos haga volver Y pronto estaremos juntos Te lo juro por ti No llores cariño mío No llores tanto Roguemos a Dios y al cielo Que mi cariño nunca te falte No llores cariño Roguemos a Dios y al cielo Que nuestro amor nunca se acabe No llores cariño mío ¡Gracias! 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 ¡Hai! En el fondo de una copa podría olvidarse Las cantinas y los bares son los castigos En el fondo de una copa podría olvidarse Las cantinas y los bares son los castigos Ahora que ya es tarde piensas dejarme Dejar de quererme, dejar de amarme Ahora que ya es tarde piensas dejarme Dejar de quererme, dejar de amarme DJ Gaipo Gaipo En el fondo de una copa podría olvidarse Las cantinas y los bares son los castigos En el fondo de una copa podría olvidarse Las cantinas y los bares son los castigos Ahora que ya es tarde piensas dejarme Dejar de quererme, dejar de amarme Ahora que ya es tarde piensas dejarme Dejar de quererme, dejar de amarme Estás escuchando las mezclas de DJ Gaipo ¿Qué puedo hacer para olvidarte? Si aún te quiero, si aún te quiero, si aún te quiero Veo tu retrato pegado en la pared Y me recuerda que estoy sufriendo por ti Brindo unas copas queriendo olvidarte Que aún te quiero, si aún te quiero, si aún te quiero Y estas son tus falsas promesas mujer Tú prometiste quererme, quererme por siempre Tú me enamoraste con caricias y besos de tu boca Tú me dijiste que nunca, que nunca me dejarías Tú me dijiste que era un sueño de amor Yo creí en tus palabras, tu mirada me engañó Y ahora me dejo solo, sin tu amor Sin tu amor Y esto es para ti mi amor Quiero tenerme orgullo pero no puedo Todo por arrancarte de mi destino Ya lo intenté Y yo que no creía En la melancolía Si tú miras, si tú miras, mis ojos no prenderías Tal vez en la distancia te he dado cuenta Vivir sin tu cariño ya no es vivir Y tengo mucho miedo, pues no quiero perderte Quiero parar el tiempo para besarte, para quererte Suena el teléfono y tú no estás Si no te escucho, no te preocupas Amor, amor, te necesito Como te extraño, cuanto dolor Solo me calma escuchar tu voz Amor, amor, te necesito DJ Gaipo 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 Amor, amor, te necesito Amor, amor, te necesito Quiero tenerme orgullo pero no puedo Todo por arrancarte de mi destino Ya lo intenté Y yo que no creía En la melancolía Si tú miras, mis ojos no prenderías Tal vez en la distancia te he dado cuenta Vivir sin tu cariño ya no es vivir Y tengo mucho miedo, pues no quiero perderte Quiero parar el tiempo para besarte, para quererte Suena el teléfono y tú no estás No soporto al recordar esa mujer Que fue mi vida, fue mi amor No, yo no pienso separarme Hoy sufro porque no estás junto a mí No soporto al recordar esa mujer Que fue mi vida, fue mi amor Porque la quiero más Y la extraño más Es imposible volver a querer Porque la quiero más Y la extraño más Es imposible volver a querer Estás escuchando las mezclas de DJ Guy Hoy de nuevo has jugado con mis sentimientos Hoy de nuevo has jugado con mis sentimientos Y la extraño más Y la extraño más Yo no sé por qué siempre me aqueja un lamento Yo no sé por qué no tengo suerte al amor Ay, porque será Cuando voy a enamorarme Siempre pierdo Ay, no puedo más Cuando amo a mí me pagan con traición Hoy de nuevo has jugado con mis sentimientos 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 Yo no sé por qué siempre me aqueja un lamento Yo no sé por qué no tengo suerte al amor Ay, porque será Cuando voy a enamorarme Siempre pierdo Ay, no puedo más Cuando amo a mí me pagan con traición Ay, no puedo más Ay, no puedo más Ay, no puedo más Sufriendo estoy Desde el día en que te fuiste Mis ojos lloran al no verte a mi lado Y pensar que te di mi cariño Y mi amor fue solo para ti Y pensar que te di mi cariño Mi amor fue solo para ti Pero siempre, siempre me engañaste Jugaste tú con mi sincero amor Nunca pensé que tu amor fuera una mentira Que destrozó mi corazón Que destrozó mi corazón Sufriendo estoy Sufriendo estoy Y pensar que te di mi cariño Y pensar que te di mi cariño Y mi amor fue solo para ti Pero siempre, siempre me engañaste Jugaste, jugaste tú con mi sincero amor Nunca pensé que tu amor fuera una mentira Que destrozó mi corazón DJ Gaipo 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 Solo estoy tomando por una decepción Parezco un loco Pero no es así Ella me abandonó Solo a mi me dejó Ya no estoy con ella Me consuela mi botella Yo creí en su amor Pero me traicionó Ya no creo en nadie En la vida nada vale DJ Gaipo 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 Solo estoy tomando Recordando un amor Que no puedo olvidar Tomando más licor Mi pobre corazón Mi pobre corazón Muere de tristeza Ahogando mis penas En un vaso de cerveza Yo creí en su amor Ella me traicionó Ya no estoy con ella Ya no estoy con ella Me consuela mi botella DJ Gaipo 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 Quiero Quiero ser de ti Quiero Sentir en tus ojos El fuego Perdóname Perdóname Por ser como soy Perdóname 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 No te Quiserí Porque te quiero tanto amor Porque mi sueño Vives tu Porque no puedo estar sin ti Perdóname Perdóname Perdóname, 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 perdóname Quiero ser de ti, quiero sentir en tus ojos el fuego Perdóname, perdóname, por ser como soy Perdóname, perdóname, no te quise ir Porque te quiero tanto amor, porque en mi sueño vives tú Porque no puedo estar sin ti Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, perdóname, perdóname ¡Oye, amén! DJ Gaipón, Gaipón Ay muchachita, no me hagas sufrir Ay muchachita, no me hagas llorar ¿Cómo voy a olvidarte, amor? Si estás dentro de mí Sin darme cuenta, te entregué mi vida y mi amor ¿Cómo voy a olvidarte, amor? Si estás dentro de mí Sin darme cuenta, te entregué mi vida y mi amor Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me corté tu lámps Si no tengo tu corazón, destenga me nieto Me voy, me voy, me voy, me voy, me corté tu lámps Llorando quiero por tu amor, prefiero morir Ay muchachita, no me hagas sufrir Ay muchachita, no me hagas llorar ¿Cómo voy a olvidarte amor? Si estás dentro de mí Sin darme cuenta te entregué mi vida y mi amor ¿Cómo voy a olvidarte amor? Si estás dentro de mí Sin darme cuenta te entregué mi vida y mi amor Me voy, me voy, me voy, me voy, me toqué tu lado Si no dejo tu corazón de pena muero Me voy, me voy, me voy, me voy, lejos de tu lado Llorar no quiero por tu amor, prefiero morir Me voy, me voy, me voy, me voy, lejos de tu lado Si no dejo tu corazón de pena muero Me voy, me voy, me voy, me voy, lejos de tu lado Llorar no quiero por tu amor, prefiero morir Llorar no quiero por tu amor Llorar no quiero por tu amor Llorar no quiero por tu amor Llorar no quiero por tu amor